y la 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 las redes sociales se la voy a enseñar pero para esto la pinta si yo la sigo a mi me encanta yo quiero que experiencia que tiene carolina ahora vino con maldades porque se arregló como se arregló el retoquillo pectoral que se dio pero se ve muy bella hay que decirlo con patada voladora vino ella espectacular la que puede puede y la que no que le de like como yo yo quiero tres llamaditas viste la foto de caroline y te la vieron en un video el otro día ella bailando y grabando es la foto de caroline es así como esa vieja chismosa y tu vieja chismosa le dice a la vecina vecina con la cabeza para abajo y los ojos para arriba y le di vecina y usted te enferma pero no vecino yo vi un médico que estaba saliendo anoche dice la vecina pero yo vi saliendo un militar y no estamos en guerra buen día no vamos a matar tanto que opines yo que tanto ven me llamaba a la miradora dime dime yo vi de caroline tuviste la foto de caroline que si la vi le diste la y barbarelo Quería comentarte No, pero háblame, Bajito Háblame en todo chisme Chisme está educado Quería comentarte Naturalmente No Ando viendo todas las mega vivas Pero cuando yo la vi Se me abrió el apetito Cuando yo la vi Cuando yo la vi naturalmente ¿Qué experiencia te digo? No puede Muchachos Y viste a Karol Su bikini Viste a Karol con su bikini buena Viste a Karol Pero mucho Ya la estoy estudiando Le estoy buscando ñaña Le estoy buscando estrella No hay nada Voy a tener que darle su like Yo le di su like sin miedo No le di su like ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tú le estás buscando ñañeras Raquiña Piquiña Salmone Y demás familiares Le estoy buscando su serpullido Le estoy buscando su varicela Le estoy buscando todo tipo de ñañeras Paño Raquiña Piquiña Sí, demás familiares Pero no tiene nada Así que le doy su like Señores Yo acabo de ver a Diana Fimo dándole like Le di like Le estudió Hice el ejercicio El ejercicio dactilar Clic, clic Y tuviste la foto de Karol ¿Y tú viste la foto de Karol Dime Dime Yo no soy viajista Pero me subió la azúcar Uy Le vio la foto de Karol Y le subió la azúcar La carita de inocente que ella pone Como que ella no sabe Sabiendo ya que está acabando con el planeta Esas redes sociales tembladas Esa carita de inocente de Karol A mí el celular se me va a quedar Él te vio la foto Oye Oye Oye, pero Yo te voy a dejar ir Tú pero ante nosotros, ¿verdad? No, no Que tú no lo veas a nadie Bueno, pero Tanto Karol Como una hermanita que ya tiene Hay que Ay, sí Ay, sí Una hermanita No, espérate No, como se me va a dar otra manera Te siga bailarina Una bailarina Ay Yaderín 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 aquí Esa tiene un cuerpazo Esa se tiene un cuerpazo Esa se tiene un cuerpazo La que se rompa primero de vuelta Yonguito, pero eso está en celular, mijo Yonguito, ¿no está oyendo? Sí, yo supe Sí, sí Deja de darla, Yonguito ¿El qué? ¿Quién? ¿El mío? ¿El para el sol, sí? Ah, sí ¿Eh? ¿En serio? Son de muleta Ah, pero él tiene una experiencia Un currículo Tiene un background Un amplio currículo No, porque yo se le... Él está recogido ahora Pero él es su... Miren No me digas Él es heavy Ah, pero no me hagan a hablar Ah, pero es duro Tiene un currículo Ah, pero mi respeto Pero bien Pero sigue raro donde quiera Él y él se pone de nuevo Él es heavy Pero pobrecito Ay, señores Es una lucha Ahora para que el hombre mire Y me pese la mano Y me dice Y eso quedó pendiente ¿Y qué periós? Él me pedía Llega un expediente nuevo Ahora atrás de él Y él se donde se prende ¿Qué? Todas No, y ahora más que nunca ¿Aló? No, pero esto es increíble No puede ser que entró la llamada Lo hago, lo hago Aquí está Entró la llamada Ropina, lindo Dime, mi hermano No, pues Primera vez Que logro comunicarme Estoy llamando desde México ¡Desde México! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Y un saludo a Diana Diana es mi pana en Instagram Pues ¿Quién me habla? Zahuartu Pues tú eres mío Eres de los míos con papeles, ¿no? Dios mío Un Instagrammer Y además un YouTuber La verdad yo no sé De qué están hablando Yo solamente marqué A ver si me entraba la llamada Y soy contento No, pero bien Pero tú puedes entrar ahora mismo Entra al Instagram Y busca Caroline Aquino 1 No, que estamos aquí hablando De Caroline Aquino Para que veas ese viquinazo Pues ¿Qué les digo? Voy a intentar Voy a intentar hacerlo Mira, mira una cosa Estamos adorcidos Mira, mira una cosa, hermano ¿Y en México ¿Todo bien? Todo súper bien Hasta ahora Bueno, yo vivo en la ciudad de México Entonces aquí es muy tranquilo Ok Que no es la imagen que tienen allá Normalmente Y que se vende de México Ya Mira, hermano Y usted es dominicano, ¿verdad? Sí, 100% De San Francisco de Macorís Muy bien Y está ya trabajando Estudiando ¿Qué haces? Sí, no Yo ejerzo mi Bueno, estoy trabajando aquí En una empresa norteamericana Pero que se maneja desde aquí Por asuntos de que sale mucho más barato Correcto Muy bien Bueno, pues Nos alegra muchísimo, hermano Su llamada Y qué bueno que siempre Tiene La sintonía de este programa El mismo golpe No, y es que Por ejemplo Ustedes no se imaginan Lo mucho que ustedes aportan A la comunidad de dominicanos Que vivimos fuera del país Porque Qué les digo Es decir Yo por lo menos Mi día no es lo mismo Si escucho Si llego a mi casa Esa me están aguando los ojos Muy bien No, no, no Pero es en serio Pero me están aguando los ojos Llorando, de verdad Mira los ojos aguados En serio Miren, fíjense en el espejo Normalmente Es que es cierto Es decir Normalmente Ustedes no No lleguen a tener ese feedback De la comunidad Que viven en el exterior Pero ustedes son literal Como dice Joche Y los conductores Y nosotros nos mantenemos En contacto con la cultura Y nos seguimos sintiendo Dominicano Gracias al programa Muchísimas gracias A Yoba A Yoba Hay que hacerle un monumento A Yoba Que no mete pilo A Yoba ¿Por qué hay que hacerle un monumento a Yoba? ¿Cómo que por qué? Bloquea lo que Siempre Siempre llaman Siempre llaman A criticar a Yoba Antes Mayormente Que cuando se atrasaba Pero el trabajo que hace Yoba Definitivamente Y Yoba está haciendo un trabajo buenísimo Desde limando.com Desde En esos tiempos El subió a video Guau Por un seguidor duro tuyo Yoba que de hablador No vendió Y que tenía un millón de views Dios mío Adiós mi hermano Gracias Yoba ¿Cómo fue la cosa? ¿Tú me tenés cuenta Que cuando Yoba llegó aquí grabando Dice Yo tengo un millón de views Y yo abrí los ojos así El hombre duro Y lo que estaba era Rrrrr Rrrrr Y lo que estaba era Rrrrr Rrrr Y más Y lo mareó Y entró Estaba roto Sí Pero ahora tengo Nueve millones de views Yyyy Donde quiera que sea